El pasado 26 de septiembre se llevó a cabo un acto aberrante en el estado de Guerrero. Esta vez los protagonistas fueron normalistas de Yuchinapa. Y claro, es un acto que por muy fuerte que sea, sigue estando impune y con pocos resultados respecto a la investigación. Fuentes informan que un grupo de normalistas se dirigían a una marcha relacionada al 2 de octubre. Al parecer, el señor José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, pensó que los estudiantes querían sabotear un evento de su esposa. Que dicho sea de paso, ella estaba compartiendo su interés por la alcaldía. Los normalistas se transportaban en unos camiones. Mientras ellos se trataban en estos, se percataron que diversas patrullas pertenecientes a la policía municipal lo seguían. Ellos no le dieron mucha importancia, sin embargo, los policías le cerraron el paso. Y los estudiantes que lograron escapar, informan que las autoridades abrieron fuego en contra de ellos. Poco después, un periódico reconocido informó que un sicario reveló a las autoridades de Guerrero que trasladaron a los jóvenes a otro lugar. Les dispararon y los quemaron. Esta información aparece después del hallazgo de fosas clandestinas, en donde se encontraron presuntos restos de personas. Según la PGR, esos restos no son de normalistas. Entonces, ¿de quiénes son? Las cifras oficiales apuntan que hubo 6 muertos y actualmente hay 43 desaparecidos. En distintos periódicos, se habla de una supuesta relación del presidente municipal y la primera dama con un grupo de delincuentes llamados Guerreros Unidos. Actualmente, no hay ninguna denuncia formal en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, la primera dama. Así como actualmente, no se ha encontrado el paradero de su esposa, que como es de esperarse, sigue prófugo. En pocas palabras, la feria llamada Impunidad se está celebrando una vez más en México. No es una película, pero ojalá lo fuera. Compañeros estudiantes tuvieron la desdicha de enfrentar a uno de los males que corró este país. Qué triste es ver que nuestras autoridades abran fuego en contra de las personas a las que deberían proteger. Los normalistas fueron víctimas de un mal gobierno. Fueron víctimas de algo aparentemente más fuerte que ellos. Consideramos que lo único que hicieron fue alborotar aún más las inconformidades que tenemos en contra de la corrupción, la impunidad y la violencia que vivimos día a día. Estudiantes de la ciudad de Mérida y Yucatán, alzamos la voz para solidarizarnos con nuestros compañeros estudiantes, así como con sus familiares. Exigimos el esclarecimiento de este problema. Exigimos culpables. Exigimos que regresen a los 43 normalistas desaparecidos. Muchos estudiantes en el país y en el mundo se han unido a la causa para pedir justicia. Ya basta de que no seamos escuchados. Basta de que nos quieran callar. Porque por cada uno que callan, ¡surgiremos muchos más! Ya basta de estas situaciones, que lo único que provocan es que la sociedad viva temerosa. Quizá no seamos del mismo Estado ni de la misma institución. Pero somos estudiantes y somos mexicanos. El dolor no solo se vive en Ayotzinapa, se vive en todo México. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!